¿Cómo te llamas? Papacú. ¿Llamabas? Carajo. Madre mía, ¿y ahora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fala o que você quer de uma vez, caralho. Que levas nesse caixão? Um monte de bosque. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o cu de sua mãe. ¡Suscríbete al canal, amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy abusado. Mi madre decía eso. ¿Dónde está ahora? Dando culo en la zona. ¿Quién sabe? Puede ser. ¿Vocé es un corno sin vergonía? Gracias. Voy a te mandar para la puta que te parió. ¡Vamos! ¡Vamos! A gente ainda vaí se encontrar. Estou me cagando de medo. ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso, hombre? Yo soy de paz. ¡P***! Imagina si fuese de guerra. El mundo era un cemitério. Mi joven, tú eres más peligroso que la bomba atómica. Mata más que AIDS. Y yo pensando que podría confiar en usted. El hombre es f***, patroa. ¡Vocé es un bundón!